Un incómodo momento vivió el cantante Toari Balantin en su regreso a Rojo, esta vez como integrante del staff, permanente del programa de talentos de TVN. Tras ser presentado junto a Chantal Galloso como los nuevos rostros del Clan Rojo, Balantin no pasó desapercibido tras los rumores de un supuesto romance con Daniela Castillo, ex-Soch que abandonó el programa para su nuevo ciclo. ¿Vino soltero o casado? le preguntó Álvaro Escobar, animador del espacio, cuando recibió al ex-competidor de la primera temporada. Yo a usted lo conocí soltero, agregó, y de inmediato el público comenzó a corear el nombre de la involucrada, Daniela, Daniela. Sorprendido por la pregunta, Toari prefirió responder con una broma, apelando a una de sus frases características en Rojo, Yo la paso bien, la paso bien, dijo entre las risas de la audiencia. Toari Balantin y Chantal Galloso se sumaron al Clan Rojo junto a Juan Ángel Mallorca, ganador de la primera competencia de cantantes, Matías Falcón, Millaray Mandiola y Geraldine Muñoz quienes también fueron presentados. Etiquetas de esta nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!